¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a este tutorial que por cierto si no has visto el performance te lo dejo en la caja de la descripción para que puedas ir a checarlo y después darte la vuelta para acá Muy bien, lo único que necesitamos hacer es que no hay setup, no hay absolutamente nada podemos dar la baraja a mezclar si quieren, podemos mezclarla nosotros, no hay ningún problema después de que partimos a la mitad, lo que vamos a hacer es seleccionar alguna de ellas o que el espectador nos dé una mitad y te vas a fijar en la carta de hasta abajo mientras claramente le explicas al espectador que es lo que tiene que hacer tú en persona si quieres te puedes dar la vuelta, le das la espalda al espectador para que haga el proceso y también otro modo de hacerlo es que tú puedes bajar las cartas por debajo de la mesa y hacer lo que te voy a decir a continuación una vez que hayas visto la carta de hasta abajo vas a voltear las dos cartas de aquí y vas a tomar la de arriba, recuerda que la carta de hasta abajo sigue siendo esta, el 5 de tréboles y vas a regresar a la vista del espectador de este modo así el espectador lo que tú crees que hiciste fue abrir el abanico tomar una carta y hacer esto el espectador ya tiene su carta seleccionada aquí tú tienes una carta indiferente acá y bueno, una vez que estamos en esta situación lo que vas a hacer es intercambiar las cartas diciéndole que no van a ver ninguno de los dos la otra carta tú la colocas por la mitad pero observa el movimiento o sea, no esparces para nada la baraja porque pues va a flashear todo esto mete su carta por la mitad y el espectador lo va a hacer de igual modo o lo más semejante posible después le dices que vas a hacer una manera rara de encontrar las cartas y vas a hacer la mezcla faro pero en vez de mezclar hasta arriba lo vas a hacer más o menos por la mitad para que la carta quede más o menos perdida por ahí cuadras todo esto y da la ilusión de que quedan cara con espalda pero lo que has hecho en realidad es mezclar todas las cartas boca arriba excepto dos cartas y es muy importante que digas el nombre de tu carta y que el espectador escuche el nombre de tu carta y se escuche su nombre y se escuche el nombre de su carta para que se vea cuáles son las cartas que han sido volteadas como verás es un efecto muy muy sencillo espero que si te animaste a comentar tu método en el video anterior le hayas atinado y si no pues que hayas llegado a un método muy fácil otro método que yo vi hace mucho tiempo era que le das la baraja al espectador que la aparta a la mitad y lo que tú haces es simplemente voltear la carta hasta abajo pero de otra manera o sea en realidad volteabas la de hasta arriba era una mezcla de este modo tomabas la baraja así le decís vas a mezclar como tú quieras y aquí flashó pero en realidad la idea es que no flashe verdad le vas a decir vas a mezclar la baraja como tú quieras y vas a tomar una carta y la vas a ver y en lo que haces esto haces el gesto de dejar la baraja así lo que haces es haber volteado toda la baraja y ésta queda boca arriba bueno boca abajo y recuerda siempre esta va a ser tu selección no la que tienes en la mano esta es la pura distracción y se hace el mismo procedimiento el espectador deja una carta contigo tú dejas una carta con él haces una mezcla faro y ya quedó da la ilusión de un triunfo y dos revelaciones y listo eso es todo el performance ese es todo en el secreto espero que te haya agradado si te agradó este modo de hacerlo te invito que me dejes un like en el vídeo te suscribas a mi canal y actives la campanita notificaciones porque me estarías ayudando con las primeras dos instrucciones que te di a motivarme para subir más de este contenido porque me das a entender que si te interesa aprender y bueno que este es un canal de tu preferencia muchas gracias a todos los que me siguen y un saludo a todos los que suelen comentar mis vídeos nos vemos a la siguiente practiquen